Perdón lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das en lo que yo busco en otros brazos Aún te recuerdo aunque pasen tantos años Aún te recuerdo aunque tu recuerdo me haga daño Me he quedado con tus fotos Lo único que me queda aunque prefiero mil veces Que conmigo tú seas sincera No entiendo por qué después de tanto me buscas Solo para recordarme que yo tuve la culpa Creí que te había olvidado pero ahora te recuerdo Cómo fue tocar tus manos y lo jóvenes que éramos Sé que quería sexo y yo quería ir despacio Acariciar tu piel para viajar en el espacio No te quise hacer mía pues eras mi protegida No creí que ese error tan caro me costaría Si me dieras oportunidad Créeme no lo dudaría volver a caminar contigo Ser parte de tu vida Créeme que cambiando prometo no te fallar y extraño las tardes en la plaza Y aunque hubiera lluvia irte a dejar a tu casa La maldita distancia no fue impedimento Siempre estuve ahí y de nada me arrepiento Quizás fue la inmadurez no fue mutuo el sentimiento Quizás no signifique nada siempre fue sincero Solo uno de tantos y vacíos te quiero Y aunque tú me olvides tu recuerdo Y aunque tú me olvides tu recuerdo me lo llevo Vivirás en mi memoria te he jurado amor eterno Amor eterno Oh, que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Porque me besas lo que yo busco en otros brazos Ha pasado mucho tiempo y la verdad perdí la cuenta De cuantas veces mire las estrellas a tu lado Hoy no me servirá de nada dedicarte a versos largos Esta es mi realidad por nunca haber sabido mantenerte a mi lado Estoy en compañía de la tristeza y solo me queda Gritarle a tu recuerdo por favor regresaré No estoy muriendo sin ti Camino en soledad solo me queda vivir Con la memoria de tus labios, de tus manos, de tu amor Sé que este es mi castigo y me merezco lo peor El haberte perdido para siempre El saber que te duele haberme dado un espacio en tu vida Que usará las palabras más hermosas Para causarte heridas cuando no lo merecías Hoy gracias a eso sé que nunca volverás porque eres libre Te entiendo si mataste lo que un día sentiste por mí Es mi culpa que caricias Besos y sonrisas terminaran así Por buscar lo que me dabas me arrepiento tanto Me invade el sentimiento más amargo de dolor Yo por tenerte nuevamente mataría Hoy lo tengo todo incluyendo tu indiferencia fría Ya no puedo fingir la fortaleza que no tengo Estás viendo muerto en vida Estás viendo muerto en vida Soñé que te volví a entender Soñé que te volví a entender Que puedo respirar porque me das en lo que yo busco en otros besos Mi vida y me siento afortunado Formes parte de la misma Gracias por entenderme y por tenerme paciencia Cuando te vuelva me trataré con delicadez Que solo ¡Suscríbete!